en ese video vamos a subir youtube o el caso de que ha sido un juego que es un juego que es un juego digo, perdon voy que vamos a empezar a armar esto que es un juego y hay que ponerlo mirá mirá al experto tiene que ir poniendo asi esto mira esto tiene que ir quedando asi y todo Mientras yo grabo, vos vas armándolo No, 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 estás haciendo mal Estás haciendo lo mal, amigo Ahí, mira, para que quede más agarrado tienes que ponerlo así Bien ahí, ahí perfecto, tú vas bien Tenemos que prender todas las luces para que se vea todo Este es el primer video de mi amigo Joaquín Miren su carita Muy hermosa Bueno, al final del video le queremos mandar unos saludos a unos A unos, bueno, no los conocemos No los conocemos personalmente ni nada Porque nosotros somos de Argentina Saludos a Fernan, a Curly El hermano mayor y el hermano menor Y también un saludo para Vegetta777 Y a Willyrex Willy hace un video de Happy Wheels, ¿sí? Te quiero mucho Bueno, Fernan, yo te recomiendo juegos Minecraft También quiero que... Quiero mandarte un saludo a vos y a Curly Y a tu hermano mayor no Que quiere ser famoso como vos Esto está mal Esto está mal Bueno Bueno Eh... Bueno Lo va armando ya Vamos a frenarlo un cachito nosotros ahí Bueno, hemos vuelto para frenarlo un cachito Bueno, acá está La charata Lo vamos más que la mitad Y vamos por acá cuando lo frenamos Bueno... Dale Mira, mira Mira mi liberador Muy chul Es chulo Carajo Pero si lo estás poniendo mal Pero, ¿qué me importa? No sé No sé por qué nos quedó el acento de ver tantos videos de... videos De... Fernan El acento de España Somos argentinos No sé por qué nos quedó ese acento, digo yo ¿Esto? ¿Será que nos gusta? Qué chulo ¿Ves? ¿Qué nos quedas haciendo mierda? Ahora sí No, no, no Demasiado chulo Dale que terminas Dale que terminas ¿Sabes de qué se trata el juego, Joaquín? Claro que sí Hay que poner el gatito aquí Y con esta palanquita Que es para agarrar el cemento Se lo va sacando y el que se le cae primero gana Pierde, perdón No, pierde Si no sabés cómo hago tag ¡Ya! ¡Ya! ¡Chorís! ¡Carajo! ¡Mierda! ¡Chorís! Bueno, Joaquín Última fila Vamos a hacer tres Bueno, vamos a... Voy a ponerlo bien en esta parte porque si no se va a caer el gato Vamos a hacer tres El que hace las tres O mínimo dos por lo menos O uno y el otro hace cero No, ¿qué digo? Bueno... Dale, ponlo que yo empiezo Ok Espera que se empiezo Espera que se empiezo Espera, espera Dale Hay que sacar despacito Ahí está Mirá ¿No sacaste? Sí A ver... Firmá bien, ¿no? ¿Dónde estás firmando? Ahí está Ahí he sacado ¡Mierda! Te voy a quedar fácil Y... Mierda Para que sacaste ahí detrás Listo Ay, sacaste este Bueno, no importa Sacas uno de atrás Puedes sacar todos No, no Dale... No pasa nada Se va a caer esta parte nomás ¡Oh! Gané, 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 gané Bueno, ahora vamos a cortar un cachetito la parte Y vamos a arreglarla Bueno Ya hemos empezado de nuevo Acá está, mire Chorizo que te no ha hecho nada Mirá mi dedo Jeje ¡Fucking pro! Bueno, seguiremos así, mis amigos Seguiremos así Vamos a poner un cachetito Este es mi perro chul Mientras el otro Mientras el otro está arreglando las cosas Este... Este es el que me mordió en el video En el que mi sobrina me hizo el reto Es como ocurre El de Fernanfloo Pero este es mi juego Bueno, no, no digo muy mejor Parecido Listo Ahí está Ahí volvemos otra vez al juego Dame mi amarilla Sí Chorizo Se cae el gato Esta es mía Empiezo yo otra vez Ahí atrás Pero despacito Yo soy derecho Así que vamos a hacerlo con la derecha Carajo Yo también soy derecho Oh, he ganado He ganado He ganado He ganado de nuevo Lo... ¿Cómo están gente de Youtube? Estamos aquí con Axel Pereira Haciendo un... Un video Un... Juego medio raro Bueno... ¿Cómo se llama? Vamos a ver cómo se llama Se llama Wild Game Ya sabe Ya sabe Se lo dije hoy Bueno... Bueno... Ok... Bueno... Vamos a... Vamos a volver aquí Y vamos a ver a... A cosa... Mi amigo acá... Axel Como va a hacer el muro este No sé lo que es Y acá esto es el gatito Ya se lo mostraste por aquí Que vamos a destruir Bueno... Muy bien Vamos... Yo lo voy ganando dos veces Porque no hago por parte del video Hago por parte de un solo video ¿No entendés? Ah... Bueno... ¿Se ve bien con la luz iluminada? Sí... Creo que sí... No sé... Vale... Chicos... ¡No abre ser español! ¡Habrá en inglés! Bueno... Bueno... Ya... Mientras que va haciendo esto... Un salido a Fernanflo... ¡Saludos! ¡Ya lo vimos! Saludos a Fernanflo... Ya se lo vimos... Un saludo a Fernanflo... ¿No te acordás? Aquello parece un meteorito... ¿No? Como... Que se ve un meteorito acá en el cielo... ¿No? Bueno... Vamos a ver... No... Es una cámara... Es una cámara... ¿Verdad? Bueno... Sí... Es una cámara... Es un teléfono... Mentiroso... Ya casi lo termino y vos tardás 4 horas para armar un... Un murito... Bueno... Ven... Acá están las piezas... Aquí está el gatito... Y este gatito... Creo que ya saben cómo se juega... ¿No? Es... Es muy viejo este... Es cuando mi abuelo era el chiquito... Se le ponía... El gatito aquí... Y si se caía todo... El gatito al chorizo... Carajo... Así que... Vamos... Es... Yo... Bueno... Sí... Y voy a empezar a hacer una serie... De Minecraft... Bueno... Espero que este cual tiene alguno de esos videos... Porque él no vive con mi... Es... Mi amigo en realidad... Hoy se queda también esta noche... En... Bueno... Chicos... Quieren... Si quieren ver un rato... Aquí estamos viendo los Simpsons... Ya lo vimos... Ya lo vimos... Estamos viendo los Simpsons... Vamos a subir el volumen... Para una rebanada de pizza... Que encontraste bajo tu sillón... Perdió puntos por esa cosa verde... Ah... Santo cielo... Pero... Eres un crítico... No todo debe agradarte tanto... Perdí gracia... Mi última crítica... John Deere... Ya exhibió su nueva línea de tractores... ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Son verdes! Ya es tiempo de dar a John Deere... Una cordial... Bueno chicos... Volvemos... Con Axel... No he hecho mucho... Porque... Ha estado por caer... Y bueno... Lo he tratado de arreglar... Con el tiempo... Ya va a estar listo... La última parte de este juego... Yo voy a empezar a subir... La serie Minecraft... Como les decía... Voy a hacer mi casa... Voy a empezar por mi casa... Va a ser tipo... Como lo ha visto... Llega Gameplay... Con su hijo... Gato Figaro... Ustedes lo deben saber... Mierda... Que se me cae... Chorizo... Bueno... Lo corto Axel... Mientras... Vale... A donde aprieto... Bueno... Hemos volvido chicos... Aquí... Vuelto... Bueno... Vuelto... Acá... Esta... Falta la última fila... Lo único que falta... Que se me caiga la última fila... Cortamos todo acá... Cortamos todo... Si... Se ha enfadado mi amigo... Amarillitos míos... Chorizo... Esto es como una de... Agarrar cemento... Una palita... Una pala... Si... O una cuchara... Como se le dice... Así... Chorizo... Y esto... Con esto... ¿Qué haremos? Vamos a... Meter la palita... Por ahí... Y... Como ven... Se cae esto... Al chorizo... Con la física... ¿Verdad? Y... Esto... Bueno... Como les decía... Se... Se pone acá... Y hay que... Sacar el ladrillo... Bueno... Y si... Y vamos... Subiendo... Subiendo... Y... Por alguna parte... Va a ser difícil... Y se va a caer el gatito... Y al que se le caiga... Pajerte... Y ahora... Me dice pajerte... Si... Son... Porque me quiero padecer a tu... Bueno... Muy bien... Y se se va a caer... Deje... Le dije que lo haga el... Porque el lo tiro... Y yo soy más genio... ¿Entiendes? ¿Entienden? ¿Qué vas a ser genio? Vos lo armaste pa'l chongo... Bueno... Así que... Dale... Dale... Bueno... Acá lo vamos a arrancar... Se está haciendo medio larguito el video... No sé cuánto diremos... Quiero que llevamos 12 minutos ya... 11... No sé yo... Lo que te pido es que no te muevas... Carajo... Me quiero volver chongo... Tengo que se cae esto... Tiene la mano ahí... Ah no... No puedes... Sé que... Es cierto que estás con el celu... Es la... Es la cámara... Bueno... Él dice que es una cámara... Es un celu... De corazón... De corazón... ¡Salud! ¡Nene! Como ven se ríe de... De risa... Se ríe de risa... Nene... Pero... Quédate quieto... Tira... Mi dedo agarra cosas... No vamos a poder hacer el video... Carajo... Se está haciendo... Se está haciendo 12 minutos ya... Como pueden ver... Cada vez que pongo un ladrillo... Se cae otro... Bueno... Es infinito... Es infinito... Me cansó... Bueno... Sabes... Vamos a dejar el video hasta acá... Bueno... Adiós chicos... Dale un like... Chao... Denle un like... Bueno... Vamos a... Denle un like que está acá abajo... Por favor... Eh... Compartan... Comenten y compartan... Y busquenlo... Ténganlo como favoritos... Hasta luego... Gracias por verlos... Chao...